Bueno, estamos con Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, a quien le vamos a preguntar, ella como experta de su ciudad, ¿qué tres consejos útiles nos puede brindar para recorrer Buenos Aires? Bueno, tres consejos útiles para recorrer Buenos Aires. Alojarte en una zona la cual tengas actividad también de día y de noche. Palermo es un lindo barrio, también la zona de Chacarita, también la zona de Belgrano. Tiene muy buenos hoteles también. No dejar de pasar por microcentro, ese es uno. Segundo, poder utilizar el transporte público, es muy barato. Con la tarjeta SUBE, es una tarjeta que cargas crédito, puedes andar en buses, en subte, también está habilitado el Cabify, no con la tarjeta, pero también para contarles esa parte, que la puedan disfrutar y hoy por menos de un dólar o 50 centavos de dólar te estás moviendo por la ciudad de Buenos Aires. Y también dentro de la ciudad de Buenos Aires, no dejar de ver el calendario de espectáculos antes de viajar. Tenés muchos shows, muchos gratuitos y otros no, pero tenés ahora Taylor Swift, que tuvimos a Coldplay, tuvimos a Luis Miguel, cada uno con 7, 8 espectáculos cada vez que vienen. Así que no dejar de ver el calendario cultural para venir bien informados a Buenos Aires. Los esperamos.